Yo creo que ha sido un muy buen test para nosotros, un gran ambiente, un gran estadio, un buen equipo enfrente que va a empezar la semana que viene y bueno, yo creo que hemos ido de menos a más, hemos empezado yo creo que con un poco de respeto al contrario, ellos estaban fuertes porque es un equipo físicamente que impresiona, pero bueno, poco a poco nos hemos ido haciendo con el juego a pesar de haber recibido ese gol pronto, yo creo que hemos tenido opciones en el primer tiempo de marcar y luego según ha ido avanzando el partido, pues bueno, muchas más claras. Una pena el gol ese que nos han hecho en esa contra porque el segundo tiempo ha sido nuestro y podemos haber sacado un resultado mejor, pero bueno, es un partido de pretemporada, lo que nos interesa es rodarnos, encontrarnos con estos rivales, con estos partidos que nos ponen en dificultades y bueno, contento. Sí, sí, desde luego, ya es el momento de superar esa barrera de los 45 o los 60, algunos por lo menos, y bueno, también mañana lo haremos y en los próximos partidos ya con esa intención de ir sumando algunos 90, ya la semana que viene seguramente más jugadores, porque ya la competición está en apenas 15 días y tenemos que estar preparados. Ha estado muy bonito. Sí, ha estado muy bien. También el partido del Mainz estuvo bien, aunque bueno, el partido aquí con el estadio lleno, fíjate que ayer tuvieron un partido también con la Atalanta y también hubo buen ambiente, pero da gusto sobre todo porque es un ambiente que te coloca en situación, ya a ellos también les obliga al rival y se ha notado desde el principio y a nosotros también, y entonces ya tenemos que estar preparados para ese tipo de ambiente. Sí, yo creo que hemos empezado respetando demasiado al rival y nada más empezó el partido ha metido su gol y luego a partir de ahí hemos empezado a crear un poco más el juego y pues como se ha visto al final del partido hemos dominado claramente y hemos tenido nuestras opciones para empatar, incluso para ganar el partido. Para mí es increíble, estamos en esta situación que al final no ha instalado y ha pasado lo que le ha pasado a Julen y bueno, pues estamos aquí trabajando tanto Alex como yo para poder ayudar al equipo cuando sea necesario y vivir esto. Bueno, así eran, respetu belegas, sartu gara partidu, y bueno, le hongo minutu tan abrí que gola sartu de abríe, y ahorita ahorrera taldea cuando jocan txasida, y bueno, amai eran, gura ukerak izantitugu partidu ahorrera aterateco. Juan, heitxate hau, hau bizitza a Criston, a Criston sentxasiva da, y bueno, azkenean, pa, una ilusión agote da, y unenek txamarra aportu da, y azkenean, ales danik, hemen lanean gabi, taldea gure beherra dekonean, taldea laguntzeko, y hau bizitza a Criston sentimiento da.